Muy bien, nos encontramos acá también con un integrante más de arte marcial que vino directamente desde... Perú, somos de Perú, de ICA Perú. ICA Perú. Así es. Muy contento acá en Argentina. Y bueno, está con el participante de Formas con Armas, Cuba. Salió... Sí, sí, quedó en el tercer lugar. Tercer lugar, sí. En su primer campeonato internacional. Interesante. Y sabe que está avanzando. Muy bien. Al próximo va a ser con más poder. Más ganas. Excelente. Felicitaciones y muchas bendiciones. Cuídense mucho. Sigan adelante. Ahí va a ser la foto. Tomás.